Bettina Ehrenhaus estuvo secuestrada y fue torturada aquí en 1979 cuando tenía 20 años. Su marido directamente desapareció tras pasar por este predio, donde funcionó la Escuela Superior Mecánica de la Armada ESMA. Fue el principal centro clandestino de detención de la última dictadura argentina. Hoy es un sitio de memoria, y en marzo se inauguró una muestra sobre las 80 personas de origen alemán que desaparecieron en la dictadura. Lo curioso es la actitud que tuvo la embajada alemana en que no solo no nos ayudó en ese momento, sino que incluso puso un oficial de inteligencia del ejército en la misma embajada a recoger los testimonios de los familiares. Su marido fue arrojado al Río de la Plata desde un avión de los llamados Vuelos de la Muerte. Precisamente frente a una de estas aeronaves exhibidas en el sitio de memoria, posaron el 17 de mayo graduados de la ESMA de los años 70. Festejaban el Día de la Armada y organizaron el acto en la puerta principal de la ESMA. Que entren en la ESMA puede entrar cualquiera. Alguien que, no sé, que saca una foto en el avión de los vuelos de la muerte y puede sostener eso como posible, eso me parece tremendo. El Centro de Estudios Legales y Sociales Organización de Derechos Humanos criticó el festejo y que el gobierno de Javier Milei lo haya defendido. También repudia que el Ministerio de Defensa dejara solo 3 de 14 personas que investigaban en los archivos para colaborar en juicios, o que el Ministerio de Seguridad haya negado expedientes a la comisión oficial que investiga el robo de bebés en la dictadura. Este tipo de medidas y políticas hay que contextualizarlos en los discursos y afirmaciones que los más altos funcionarios del gobierno, estamos hablando del presidente y la vicepresidenta, permanentemente expresándose en desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia. Uno de los diputados de la Libertad Avanza, el partido de Milei, dice desconocer que los exmilitares posaron ante el avión de los vuelos de la muerte o que el gobierno no haya colaborado en la búsqueda de los bebés robados, pero apoya el acto en la ESMA y la disolución del equipo que relevaba archivos alegando una supuesta persecución a los militares. Es un poco para quitar esta idea de permanente persecución de las fuerzas y de sus actuales miembros. Lo que corresponde es que la justicia actúe y sea la que determine los pasos a seguir en cada caso. Lo que creo que hay un poco es un cambio de época y una reivindicación hacia las fuerzas armadas. Tras 40 años de democracia en Argentina, Milei desanda el consenso político de memoria, verdad y justicia sobre la dictadura, reconocido en el mundo. La muestra sobre los desaparecidos alemanes en la última dictadura argentina finalizará en noviembre, pero la polémica sobre la política de memoria del gobierno de Javier Milei promete extenderse mucho más.